Ok, ahí hay un banco, este es el banco, creo que es, bueno, dice K-Bank, no sé cuál es, y aquí hay otro, este es Zion Banks, están bien altos, esto es lo que hay. Ok, este es como un transporte público que hay, es como un metro, pero más como en la calle, es como un autobús metro, tiene varios vagones y es como que te lleva a diferentes como partes de Utah, este te llevaba a Draper, Draper, Utah, y este, pues ese era, es como el transporte aquí, no hay como combis, no he visto la verdad, taxis tampoco, entonces, creo que lo que sí existe es Uber, pero pues no he tenido necesidad de usar el Uber, ahí viene, ahí viene otra vez, para que lo vean. Ok, gente, pues ya llegué, llegué al City Creek, aquí se los enseño, esta es una de las entradas, es como el, es, bueno, me dijeron que es como un mall, como muy grande y que venden muchas cosas, y pues ahí está, y pues ahí está, y vamos a entrar ahorita a ver qué, qué onda. Aquí estamos ya, en el City Creek, entonces, pues sí, está, está un poco grande, aquí veo que venden como cosméticos, ropa, y diré al meme, es que me tocó una latina, que me tocó una latina, que me tocó una latina, por favor, que si no, no voy a poder como comprar cositas o tallitos, pero, pues ahora vamos a explorar un poquito antes de, antes de poder, de poder entrar a alguna tienda. Y ya está, y ya está, y ya está. Y ya está, y ya está, y ya está. Y ya está, y ya está. Por allá se ve el templo otra vez. Está bien chido. Y pues bueno, este es el City Creek. Normal. Está chido, está grande, y pues es agradable. Es que lo que ayuda bastante es el clima, yo creo. ahorita estoy en deseret book que son como los que hacen los servicios de distribución de cosas yo creo que es el que entrega como los materiales a la iglesia o algo así y pues ando aquí viendo nada más a ver qué hay aquí en deseret book ahorita les enseño un poquito es claro porque dice que hay este chocolate mexicano mexicano chocolate pues aquí hay galería de cuadros están las estrellas de jesucristo hay una estatua de joseph smith en hiram pero también carlos están otros cuadros hay unas réplicas de distintos templos aquí veo el de twin falls idaho arequipa perú esponja woshton me imagino el pastel de solex city y utah y este chiquitito la verdad no sé cuál sea pero son figuras en 3d igual están a la onda pero bueno para ellos no es nada pero para nosotros si salen caro hay otros cuadros un mapa del mundo supongo que es como para cuando alguien se va a la misión pues pueden comprar ese mapa o algo así un mapa del mundo supongo que es como para cuando alguien se va a la misión pues pueden comprar ese mapa o algo así y está está muy bien porque pues no solamente es como no solamente trae como los países sino que también está como dividido en los estados en los lugares que tienen diferentes países por ejemplo aquí obviamente tabasco no aparece si pero está chido tienen esto y pues ahí es como el servicio de distribución hay libros hay más libros ahorita voy a ver si a lo mejor hay como llaveritos o recuerditos cositas así más libros más libros más libros más estatuillas ah miren ese está bueno es no sé qué es pero pero estos no quedan pero estos no quedan miren aquí encontré corbatas vamos a ver el precio están en 25 dólares están como que medio caras para nosotros esto la verdad creo que son pines creo pues accesorios para hombres la verdad no sé que sean de que no lo dice pero las de algunas corbatas son chidas esto está muy chida aquí están los pines te voy a ver ok aquí hay como escrituras pero como más decorativas como portadas especiales hay libros de mormón bueno yo creo que es el ajá es el paquetito de las cuatro de las cuatro escrituras pues obviamente en inglés y pues no está o sea está el antiguo testamento el nuevo testamento doctrina y convenios y libro de mormón y bueno pues no está relativamente caro como el son 17 dólares entonces no sé se ven chidos 17 dólares digamos que no es caro quizás en otra ocasión lo compre cuando ya pueda este hablar un poquito más de inglés yo creo que lo voy a comprar que como ajenas o manuales para escribir para los misioneros como llevar un diario y cosas de ese tipo se ven muy chidos pero no me dice el costo no me dice cuánto es el precio aquí de corta uñas la piscin 6 ok aquí desde en la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que cuando estamos aquí en Estados Unidos, Telcel, no sé si es como el Telcel, Telcel de Estados Unidos, como la misma empresa pero con otro nombre. O es que trabajan juntas y se cambian porque la red que aparece es esta. Es el internet T-Mobile, les dicen ellos aquí. Yo diría T-Mobile, pero es un T-Mobile. Entonces ese es como el equivalente de Telcel, es como la red que se activa cuando configuras el teléfono y tienes señal Telcel. Entonces pues ahí ese es el dato. Para que sepan que si hay sin problemas pueden usar su celular. De hecho yo estoy usando datos todo el día y nada más en la casa uso el internet. Y pues nada, aquí estamos como en la partecita de afuera. Les enseño. Ahorita voy a subir a ver qué masaje hay arriba y a ver cómo podemos seguir. Ok gente, aquí estoy ya caminando en el City Creek. Entonces este. Está bien grande. Está como bien chido, pero pues muchas cosas están como en reconstrucción, en reparación. Entonces no voy a poder entrar en esta ocasión. A varios lugares. Pues ya entré aquí en una tienda de ropa, gente, se llama Nordstrom. Y pues aquí ando viendo un poquito de cosas, a ver qué hay. Pero pues ya voy a salir, yo creo. Y quedan ya más un ratito. En las tiendas de ropa, a ver qué hay. ¿Qué hay? Rota. Y la verdad no sé por dónde voy a salir, pero pues ahí vemos. Dale. Y nada más esto para poder salir de las puertas. Es aprensando un botón. Curioso. Cosas que no pasan en México. Y aquí bajé ya. Me gustaría que vean un poco más. Les quería yo como mostrar. Por ejemplo, está el City Creek. Y en los baños. Mostramos baños, pero hay como una salita de espera. Bien chido. Y por ejemplo, yo ahorita, aquí en esta salita de espera, puedo esperar. Y puedo también cargar mi celular. Está como bien chido. Cosas que no hay en los malls, centros comerciales de México. O que no he visto al menos. Y pues sí, está como chido esta parte de que, como les dije, está en la salita de espera. Cuenta de los baños. Y pueden estar como esperando aquí. De hecho aquí, como les digo, estoy aprovechando a cargar mi celular un rato. Porque ya se me está descargando de estarlo usando para tomar tantas fotos. Y hacer tantos videos.